Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Teorías de los Comentarios, donde elijo algunos de los comentarios que considero que tienen potencial para ser extendidos y hacer la plática más amena en torno a mi historia favorita, One Piece. En esta ocasión, los comentarios van a ser principalmente del video de Misterios sin resolver de la saga de Water 7, pues tengo muchas cosas que decir de ciertas escenas que despertaron mucha curiosidad, tanto en mi como en ustedes, así que consideren esta edición de Teorías de los Comentarios como un especial de la saga de Water 7. Como quiero andar con todo detalle, voy a hacer probablemente spoilers del manga, para los que no van al corriente, así que están advertidos. Sin más que decir, comencemos. Y vamos a empezar con la pregunta fuerte, ¿quién le hizo esa cicatriz a Barba Blanca? Si no viste el video de Misterios de la saga de Water 7, te platico rápidamente. Durante la reunión entre Shanks y Barba Blanca al final del arco de Enies Lobby, Barba Blanca le menciona a Shanks que al ver su rostro, la herida que aquel hombre le hizo comienza a doler. Y entonces en el video dejo la pregunta abierta sobre quién podrá ser esa persona que hirió a Barba Blanca, tomando en cuenta que él se acuerda de dicha persona cuando ve el rostro de Shanks. Por supuesto, hay dos teorías predominantes aquí. John Solís y Hakim Lee piensan que esta persona es el pirata Rox. Y esto va acorde con la teoría de que el verdadero nombre de Shanks es Rox D. Shanks, creando una relación de padre e hijo entre estos personajes. Esto querría decir que Rox fue el que le hizo la herida a Barba Blanca, tal vez fue en Hachinosu, o tal vez en Ghost Valley, y por eso Barba Blanca se duele de la cicatriz al ver el rostro del hijo de Rox, que sería Shanks. La otra teoría es que a quien recuerda es a Roger, y LifeVC está de acuerdo con esta idea. El argumento acá es que no solo Shanks estuvo en la tripulación de Roger, sino que además trae su sombrero de paja, así que Barba Blanca podría hacer esa asociación. Entonces, es bastante seguro decir que Barba Blanca se acuerda de Roger cuando ve a Shanks. La pregunta es, ¿cuál teoría es mejor? ¿Qué interpretación es la más probable? A continuación voy a analizar el asunto con todo el detalle que me es posible, y de nuevo te recuerdo que si solo vas al corriente con el anime habrá spoilers. Vamos a aclarar primero de qué cicatriz estamos hablando, y para esto les voy a mostrar esta imagen de Barba Blanca al inicio del arco de Marineford. Aquí creo que es evidente que la única cicatriz, o grupo de cicatrices que Barba Blanca tiene visibles, están en su pecho. Hasta donde yo veo, no tiene ninguna en la cara, y obviamente, jamás ha tenido alguna en la espalda. Entonces me parece bastante seguro decir que la herida a la que Barba Blanca se refiere es esta de aquí, y les pondré la escena equivalente en el anime solo para fines de comparación. Ahora sí, para saber quién le hizo la cicatriz, podemos irnos al pasado de Barba Blanca y ubicar cuándo la adquirió, y para esto vamos a retroceder hacia el pasado, al flashback de la historia de Oden donde Barba Blanca llega a Wano. Aquí les muestro tanto la escena en el manga como en el anime, y si nos fijamos en el pecho, aún no tenía nada. Esto es muy importante porque estos eventos suceden mucho después del incidente de God Valley, así que a mi parecer, la idea de que Rox pudiera haber sido el causante pierde mucha fuerza con esto. Pasa el tiempo y eventualmente Barba Blanca se encuentra con Roger, en una isla donde pelean por 3 días y 3 noches. Oden decide unirse a Roger en su búsqueda de la isla final, y Barba Blanca se molesta por la situación, y aquí lo vemos, sentado y molesto. Pero vemos algo más, no hay cicatriz en el pecho. Esto quiere decir que durante esa batalla con Roger, y hasta este punto de la historia, la tan discutida cicatriz aún no le ha sido realizada. Después de esto, Roger se fue a Laftale, cosa que le tomó un año completo, y a su regreso, en algún momento antes de su ejecución, platicó con Barba Blanca y le contó todo sobre la voluntad de la D, entre otras cosas importantes, en esa famosa escena con los árboles de Sakura. Y aquí es donde empieza lo interesante, en el manga vemos que en la escena Barba Blanca está sosteniendo muy sospechosamente su plato con sake en frente de su pecho, ocultándolo completamente a nuestros ojos. Cuando estaba investigando, yo estaba emocionado pues creí que en esta escena iba a estar la clave, pero no, coincidentalmente no se muestra el pecho de Barba Blanca que es justo lo que andaba buscando, y creo que Oda hizo esto a propósito. Sin embargo, vamos a mirar la escena en el anime, aquí si se muestra el pecho, y ya tiene una cicatriz. La pregunta sería aquí entonces, ¿es esto canon o no? Porque bien pudo ser un error por parte del equipo de animación. Bueno, ahora que ya les mostré toda la evidencia, hagamos una línea de tiempo. Nuestro tiempo de referencia va a ser el año donde suceden los eventos antes del santo temporal, es decir, el año en el que Luffy inicia su aventura. Tenemos que Ghost Valley sucedió 36 años antes de esto, y luego, Barba Blanca llegó a Wano hace 28 años. Cuatro años después de eso, Roger y Barba Blanca pelearon, y Oda se unió al viaje de Roger, muy a disgusto de Barba Blanca. El viaje de Roger duró un año, y después de eso, en algún momento, antes de la ejecución de Roger, tenemos la escena de los árboles de Sakura. Entonces, Barba Blanca tuvo que haber obtenido su cicatriz en dos intervalos de tiempo posibles. Si consideramos que es correcta la escena del anime, entonces, esto tuvo que haber sucedido durante el tiempo que Roger hizo su viaje final por la gran línea. Pero si nos basamos exclusivamente en el manga, donde no tenemos evidencia de esa cicatriz, entonces el tiempo donde Barba Blanca pudo haber adquirido la herida está entre el inicio del último viaje de Roger y tres años antes del inicio de la aventura de Luffy. Porque cuando Ace peleó con Barba Blanca, este ya tenía las cicatrices. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿quién es más probable, Roger o Rox? Pues veamos, para que fuera Rox, tenemos dos opciones. Si Rox realmente murió en Ghost Valley, tuvo que haber herido a Barba Blanca hace más de 36 años, y esto es imposible, pues ya vimos que en ese momento no había cicatriz, así que o Rox siguió vivo y dañó a Barba Blanca después, o simplemente la teoría queda descartada. Si fuera Roger, tuvo que haber atacado a Barba Blanca cuando regresó de Laugh Tale, y esto me parece imposible, o bueno, casi imposible para no caer en la arrogancia de aseverar cosas no confirmadas. ¿Por qué? Recordemos que Roger ya no tenía mucho tiempo de vida por su enfermedad. No veo la razón de que peleara con Barba Blanca en ese estado, ya no se diga hacerle esa cicatriz, porque si cuando estaba al 100 no le hizo una herida así que nos hace pensar que le iba a causar ese daño estando ya al borde de la muerte. Entonces a mi parecer, Roger queda descartado. Así que, si fue Rox, tuvo que haber sobrevivido el incidente de God Valley. Pero si no fue él, entonces, ¿tenemos otras opciones? Yo diría que sí, pero entramos en un terreno diferente. La respuesta sería un personaje que no nos ha sido revelado. Pero tendría que ser un personaje extremadamente poderoso, como para dañar a Barba Blanca cuando estaba en su pico máximo de poder durante su juventud. Y no solo eso, tiene que ser un personaje relacionado a Shanks de alguna manera para que Barba Blanca lo recuerde al ver a Shanks. Y sinceramente no tengo idea de quién podría ser, pero voy a dar algunas opciones. Número 1, un ex nakama de Shanks. Y la idea aquí sería que este ex nakama lo traicionó en el pasado y en algún momento se enfrentó a Barba Blanca. Número 2, un hermano de Shanks. O tal vez sí fue el padre de Shanks, pero entonces sería alguien distinto a Rocks. Y si nos vamos por la idea del hermano de Shanks, ¿qué tal si ambos son hijos de Rocks? Y entonces la teoría de Rocks de Shanks no queda completamente descartada. ¿Qué opinas tú? Déjame tus teorías en los comentarios y que siga la plática porque este tema es extremadamente interesante. Pasemos a otro comentario por el momento. Ramiro Quay dice, me gusta pensar que el abismo de Enies Lobby fue causado por un disparo de Plutón. Y bueno, la idea es posible y también me gusta, pero cuando leía el arco yo pensé en otra cosa diferente, que insinué en mi video pero no mencioné explícitamente. La idea se basa en Pong Hazar. Ahora sabemos que ahí tuvo lugar el enfrentamiento entre Aokiji y Akainu, lo cual resultó no solo en la victoria de Akainu, sino en la transformación permanente del clima de la isla. La mitad es una tundra, la otra mitad una zona volcánica. Ahora miremos a Enies Lobby. Por un lado, tenemos que el área está iluminada aún siendo de noche. Es imposible que esa iluminación sea debida al sol, pues obviamente el sol estaría iluminando el otro lado del planeta. Así que esa iluminación viene de otra parte. Y además tenemos ese enorme abismo de oscuridad. Y sobre ese abismo hay un fragmento de isla muy sospechoso. ¿No les parece que se ve como si hubiera habido dos personas ahí paradas peleando, arrojándose sus mayores ataques a distancia? Si fue así, estamos hablando de una pelea, que como la de Pong Hazar, cambió el ambiente de la isla para siempre. Solo que esta vez no fue lava y hielo, sino luz y oscuridad. Hace 800 años, al final del siglo vacío, el usuario de la Pika Pika no mi y el de la Yami Yami no mi se enfrentaron en este lugar. El resultado, el ambiente cambió para siempre. Un área, por un lado, siempre iluminada, pero por otro lado, con un abismo de oscuridad profunda. Damian Favnirson dice, tal vez aquí fue cuando Chopper aprendió eso del biofeedback y ahora accede más fácilmente a sus otras transformaciones sin necesidad de las Rumble Ball. Yo no había pensado en esto, pero es una idea muy buena, porque si Chopper pudo controlar todo su cuerpo, creo que es bastante lógico pensar que eso le ayudó a acceder a sus otras formas y entrenarse a no depender de las Rumble Ball. Y José Guillermo Acevedo Esquillín dice, hola, siempre he pensado que el Monster Point de Chopper es solo la versión humano gigante, ya que humanos hay muchos tipos como sabemos, y esta idea también me gusta mucho, porque es cierto el Monster Point de Chopper es enorme, pero su fruta es de humano y esa transformación no tiene nada de humano la verdad. Ahora que si es un gigante, bueno, cambia un poco la cosa. Papu Escanor dice, puedes hablar sobre la vieja que ayuda a Orochi en Wano porque en el anime sale un segundo con la cara de Shiki, el león dorado. Puede que sea un error, pero puede ser muy interesante un video sobre eso. Ya tenía pensado un video sobre Shiki porque hay algunos detalles interesantes sobre ese personaje, y cómo negarme si Papu Escanor fue quien lo decidió, pero puedo adelantar algunas cosas. En efecto, la cara que se muestra no solo en el anime sino en el manga, es la de Shiki, así que podemos decir que el personaje de Shiki es todo lo canon del mundo, pero eso crea un conflicto interesante, porque la película Strong World no es canon. Entonces, ¿qué pasó con Shiki en la continuidad del manga? ¿Dónde está en este momento? ¿O será que Strong World sí es canon? Como dije, haré un video en el futuro sobre esto, porque hay mucho que decir al respecto. Miguel Morcillo Cáceres dice, antes de que el Gorosei diera la orden de matar a Clover, aparece una persona escuchando la conversación por Dendez Mushi. En ese momento, cuando Clover está a punto de decir el nombre del reino antiguo, esa persona se enfada e inmediatamente manda la orden de matarlo, y segundos después aparece el Gorosei ordenando la destrucción de Ohara. Mucha gente piensa que esa persona fue parte del Gorosei, pero en el anime se nos muestra cómo esta persona no forma parte de los miembros del Gorosei. Yo pienso que esa persona era el mismo Im Sama. Esta idea jamás me pasó por la mente, pero tiene sentido. Lo que hice entonces fue irme a analizar con cuidado la escena en el anime y en el manga. Entonces me puse a pensar, ¿coincide alguien del Gorosei con la persona que dio la orden? Vamos a ver. En la escena donde están hablando con Clover, podemos ver 3 de los 5 miembros del Gorosei. Así que, solamente por la posición en la que están aunado a su vello facial, yo creo que la persona que dio la orden no es ni el de la barba larga, ni el del bigote. Tampoco es el que lleva sombrero, pues el vello facial no coincide tampoco. Esto nos deja con dos opciones. El miembro de Gorosei que es rubio podría ser, pero a mí me parece improbable por dos cosas. Número 1, por su posición en la escena. Él aquí se veía de frente, aunque esta evidencia no es muy sólida, pues el ángulo de cámara podría cambiar. Número 2, me puse a analizar las escenas del Gorosei en el anime, y la voz de este personaje es muy diferente a la que se escucha cuando ordenan dispararle a Clover. De nuevo, no es una evidencia muy sólida, pero por el momento descartaré este personaje. Así que nos queda el último, el que lleva la katana. Este no se ve en escena, pero yo creo que es muy probable que en realidad sí estaban los 5 escuchando, porque siempre están juntos. Su voz sí se parece al que da la orden, y sus rasgos faciales coinciden. Así que creo que es probable que si uno del Gorosei fue el que dio la orden, haya sido esta persona. Por otro lado, la evidencia no es tan concluyente, así que creo que no es para nada descabellado que Im sí hubiera estado escuchando, y que fuera él el que dio la orden. Con esto voy a terminar este video, espero que te haya gustado, y si es así, agradeceré tu like. Si no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!